Nervis Azea Redondo, atleta de perspectiva inmediata e integrante de la Escuela Nacional de Bólibol, no olvida las enseñanzas y entregas de los profesores que la formaron como atleta. Es ahí que en la actualidad se desempeña como profesora de bólibol en el Combinado Deportivo Nº 1 de la Ciudad de Cienfuegos. Claro que sí, va a saldar una deuda de que me enseñaron, aparte que todos no siguen en la ida, pero bueno, los otros profesores. Azea Redondo, ahora con la misión de preservar el legado de sus profesores, algunos desaparecidos físicamente y otros retirados, pero siguiendo las enseñanzas de la vieja escuela, implementa en el gimnasio de Bólibol desde edades tempranas, conscientes de que les toca ahora continuar con las enseñanzas de este deporte en las nuevas generaciones. Empezamos en noviembre con estas niñas, estamos en la BC, como usted dice, del bólibol, enseñándoles los primeros pasos, las rotaciones, los desplazamientos, el bólibol, el bólibol por arriba o por abajo, el saque. Objetivo que ellos algún día puedan integrar la ida y si pueden, más adelante, integrarlo a algún equipo nacional, el equipo cubo. Ya tenemos seis escuelas, en esas escuelas primarias, practican deporte con pelota y hacer una promoción para la ida provincial. Allí los pequeños practicantes comienzan con el manejo del balón y de otros elementos técnicos y tácticos, que le permitan cumplir con los sueños e ilusiones. Que es mi pasión y es mi sueño, y quiero ser una campeona. Que es mi sueño para ir a la ida, estar en un equipo. ¿Y llegar a ser una campeona? Sí. Que es un deporte muy importante para mí. En un futuro, sí, quiero ser campeona, quiero ir para la ida. La promoción de la enseñanza del bólibol desde edades tempranas en las escuelas primarias de Cienfuegos se inserta entre las predicciones y estrategias de trabajo del territorio con la vista puesta en la formación de una cantera de atletas nada especial para la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agustín Villasana, de la provincia. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Gracias.